Marcan su NIP, aquí voy a ocultarlo un poco para que no se vea, marcan su NIP, retiro de efectivo, cuenta de ahorro, vamos a sacar 500 pesos, para este ejemplo, pero funciona con cualquier cantidad, vamos a poner que no deseamos comprobante, no quiero donar, y confirmo la transacción. Aquí me está diciendo que la transacción está siendo procesada, se escucha la máquina que me está dando el dinero, no veo que salga el dinero, se puede ver aquí abajo, me está marcando favor de tomar efectivo, no sé qué hacer porque no puedo sacar el efectivo, y simplemente, pues aquí es cuando la persona sale a pedir ayuda. ¿Cuál es el problema aquí? Están poniendo esta lámina para que uno no pueda sacar su dinero. Una vez que sucede esto, yo puedo retirar la tarjeta. Esto se está haciendo con esta lámina, la están colocando en esta ranura, de tal forma que cuando la persona no puede ver que sale el dinero, va a salir a pedir ayuda, y en eso viene otra persona, esto lo hacen en pareja, retira esto y puede sacar el dinero, y pues esta lámina no importa si se pierde o se queda. No se dejen engañar, es la nueva manera de robar.